Comienza Luis Rodríguez con el tiempo estado, el mejor gallo de cono, el mejor gallo de cono, a dos décimas, seis minutos, arriba, afuera. Ay, tu gallo mordió el asfalto, tu gallo mordió el asfalto, Olvido hasta los caminos, porque es que los gallos finos, vienen de Trujillo alto. Fue tomado por asalto, fue tomado por asalto, bajo la capa de ozono. Y mientras mi verso en cono, para nadie es un secreto, que trajo Jody Barreto, el mejor gallo de cono. Que trajo Jody Barreto, el mejor gallo de cono. Ay, con el gallo de Barreto, con el gallo de Barreto, Jody Barreto, el mejor gallo de cono, que trajo Jody Barreto, que trajo Jody Barreto, que trajo Jody Barreto. A este, yo lo proponiendo, porque al competirse en tierra, hoy es el de Héctor Rivera, el mejor gallo de cono. Suelte de ahí. Jody Barreto. Jody Barreto. Solo sirve para un piso. Solo sirve para un piso En mis décimas primadas Si en las primeras baladas Puso el trasero en el piso Dentro mío, me digo así en mi tono La pelea no abandona Y escúchame bien, pero como Acabas de ver peleando El mejor gallo de conmigo Acabas de ver peleando El mejor gallo de conmigo Bueno, pero que no es, que no es Es verdad, los ganancias Hoy quería Héctor Rivera Hoy quería Héctor Rivera Causar aquí sensación Y fue temprano al rejón Y de allá sacó una fiera El tuyo a la palanquera Lo vi brincando como un moro Anunciando el abandono De la pena que venía El de Héctor es con su fría El mejor gallo de conmigo El mejor gallo de conmigo El mejor gallo de conmigo Bueno, un aplauso para todos Felicidades Hoy quería feliz A continuación Son nuevos gallos Alguien del público Quiere hacer un comentario De lo que acaban de ver Alguien quiere apoyar Uno de los dos candidatos De los dos campeones Aprovechen ahora el apoyo Porque ustedes pueden también Hacer su comentario